Es productora, diseñadora y cantante. ¿Cómo te quedó el ojo? Nos va a cantar el tema Señor Amante. Vamos a recibir aquí en Pasión de Sábado a Tami Lee. Buenas tardes. Adelante, Tami. Un gusto, buenas tardes. Quisiera gritar, tremendo es mi amor, es fruta prohibida en mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo devuelvo el veneno de un beso en la boca, seguir de los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre. Apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente. Señor Amante, que me arrastra, me encarcera y como el viento se me lleva cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso en este mundo. Amante mío, me devora como el viento. Amante mío, compartimos. Señor Amante, tan presente está mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen Amante, cometemos el delito, más en lo será sentido, que es amarse. Me queda en el cuerpo un gusto a triunfo Decir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte golpeando mi puerta Sentirte tan mío yo, tan entera Yo me vuelvo en eco de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarcele Y como el viento se me lleva cualquier parte Amante mío Me demora como el fuego y beso a beso en este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buena amante Cometemos el delito Más emocionado Sentido Es amarse Aplaudo Bien fuerte Tami mi amor Tami mi amor Tami mi amor Quiero...